La meditación es una práctica oriental milenaria a la que se le atribuyen muchos beneficios nos da paz, bienestar y hay incluso quien le atribuye cualidades espirituales o místicas pero bueno, lejos de todo esto dejándolo un poquito al margen y también las posturas imposibles más bien sacadas del yoga en muchas ocasiones lo cierto es que la meditación es algo que podemos hacer todos podemos hacerlo en cualquier lugar aquí mismo, en la oficina sentados tranquilamente en un avión o esperando en el aeropuerto que salga nuestro vuelo o sencillamente en la salita de casa todos podemos dedicar 5 o 10 minutos a realizar este ejercicio tan sencillo para el que no necesitamos absolutamente nada como digo, ni preparación física ni posturas graciosas ni siquiera tenemos que ir en chándal podemos hacerlo vestidos de calle como ahora y es que la meditación tenemos que verla como un ejercicio para el cerebro exactamente igual que el hacer sudokus cruz y gramas o jugar al ajedrez es algo que tiene muchos beneficios que nos otorga esa calma ese bienestar y a veces esa perspectiva para afrontar los problemas con una mayor tranquilidad yo lo llevo practicando durante años y como digo lo bueno es que podemos practicar durante 5 o 10 minutos todos los días en cualquier momento y lugar pero bueno ¿cuál es esa dinámica? ¿cómo podemos empezar a hacer esta meditación sin mayores requisitos? bien lo único que puedes hacer podéis hacerlo ya mismo si queréis es sentaros en una posición cómoda pero con la espalda recta es importante que tengáis la espalda completamente erguida ¿vale? para facilitar la respiración tener la cabeza mirando hacia el frente es decir el mentón paralelo al suelo y lo he dicho la espalda en un ángulo de 90 grados con respecto a las rodillas lo podéis hacer tanto sentados en el suelo como en una silla a partir de aquí todo consiste en respirar lentamente inspirar soltar el aire lentamente con los ojos cerrados y lo único que vamos a hacer es concentrarnos en esa respiración en como el aire entra por la nariz pasa por nuestra garganta baja por la tráquea y llega hasta los pulmones vamos a concentrarnos en eso esta es una forma de distraer al cerebro por así decirlo y evitar que piensen nada más por supuesto esto va a ser imposible cuando intentemos dejar la mente en blanco y solo pensar en ese movimiento a nuestra mente van a venir cosas como ¿qué comí ayer? pues no sé quién el trabajo me ha estado fastidiando o tengo trabajo pendiente todas estas imágenes van a venir a nuestra cabeza de inmediato no pasa nada como ya he dicho la meditación es un ejercicio es como cuando ejercitamos un músculo o practicamos algo requiere muchísima muchísima práctica lo único que vamos a hacer es conscientemente volver a intentar tomar el control y dominar nuestro cerebro esta es una forma de dominar las emociones porque en el momento uno aprende a controlar lo que piensa le empieza a resultar más sencillo el tomar conciencia primero de su propia vida y de lo que está haciendo en ese momento es más fácil en un momento de pánico el poder relajarte esta sencilla rutina tiene muchísimos beneficios y está demostrado científicamente que efectivamente funciona y que para nuestro cerebro es un ejercicio muy saludable que nos puede ayudar a controlar todas las emociones y a estar más tranquilos a lo largo del día y bueno chicos espero que estos consejos os hayan gustado espero que empecéis a practicar también esta meditación tranquilamente cuando queráis yo os recomiendo que se haga diario o casi todos los días pero bueno ya lo vais probando y me contéis en los comentarios que tal os funciona y bueno por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao 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 Gracias.